Hola chicos, bienvenidos a un día más a mi canal, yo soy el Ariel y estoy muy contento de tenerlos aquí. Bueno, como ven en el título del video, hoy voy a hacer un blog sin sentido. ¿Qué cosa es un blog sin sentido? No lo sé, tú dime. Bueno, el blog sin sentido es cuando tú no tienes nada que grabar y pues grabas lo que sea. Así que eso voy a hacer en el video de hoy. ¡Oh my God! ¡Wow! Papi, estoy grabando muy de... ¿Eh? Ah, mira, bueno. Estoy grabando un videito. Yo no te voy a sacar a ti. ¿Qué me recomiendas para hacer? ¿Para hacer qué? Un video, no tengo nada que hacer. ¿Y luego nada? No, sí, sí. Tienes que hacer, levantarte el ponte a la comida. Buena idea. ¿Y quiénes? Gracias. ¿Qué es eso? Que bella es la naturaleza Por acá les presento Areas verdes Y por acá, por este lado Areas más verdes aún Y por allá un perro ladrando Este es el vlog más aburrido Que he hecho en todo mi canal Voy a conocer ahora Ahora sí viene lo chido Ya Ariel ha acabado de almorzar Y pues hay que lavarse la boca amigos Para que su sonrisa Sea la mejor Pues sí wey, no mames Bueno chicos, creo que voy a dejar el video por acá Ya que no tengo nada que hacer Si te gustó este video sabes que me puedes apoyar Regalándome un buen like Suscríbete por forma en parte de esta linda familia Y nos vemos en el próximo video Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil